Yo no sé qué hacer El problema con mi amada Si la tengo entre mis brazos No sé qué hacer, no sé qué hacer Si la tengo entre mis brazos No sé qué hacer, no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Cuando estoy a tu lado no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Cuando estoy a tu lado no sé qué hacer Por eso le canto yo para que ella me comprenda, por eso le canto yo, para que ella me comprenda, que cuando la tenga cerca la besaré, la besaré, que cuando la tenga cerca la besaré, la besaré. No sé qué hacer, por eso le canto yo, para que ella me comprenda, que cuando la tenga cerca la besaré, la besaré. No sé qué hacer, que venga a bailar, no sé qué hacer, oye no sé qué hacer, no sé qué hacer.